Música En la facultad tenemos diferentes tipos de módulos que parten de una iniciativa de los estudiantes. En este caso, lo que se realizó fue un proyecto con fines más que nada agroecológicos, orgánicos para implementar acá en lo que es el monte frutal de la facultad. Una vez aprobado el proyecto empezamos a trabajar con el grupo de trabajo de los estudiantes. Bueno, actualmente se están desarrollando seis módulos didácticos productivos en la facultad, uno de los cuales es el módulo frutícola, en el cual hoy vamos a estar desarrollando la jornada. Es una segunda jornada, la primera forma es principalmente teórica con una presentación de la historia de la agricultura orgánica y en esta jornada vamos directamente a la práctica, que son el compost fermentado que es bocachi y biofertilizantes que son fermentos a base de suero de leche y otros elementos bastante rápidos. Hoy nos juntamos en la facultad de ciencias agropecuarias en el módulo frutal para hablar principalmente de lo que es agricultura orgánica y regenerativa en base a técnicas de compost fermentados y biofertilizantes. Principalmente la agricultura orgánica propone un trabajo con uso de elementos que podemos obtener en cualquier lugar, sea sean campos, bosta de animales, afrechillo y distintos elementos que están disponibles en cualquier lugar. Entonces por ahí con eso empezar a darle fertilidad y nueva vida al suelo a través de estos compost.